Hola amigas y amigos rondonianos, bienvenidos a mi canal. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Rafael Rondón. El día de hoy ustedes me van a estar acompañando en mi cumpleaños, señores. Pues sí, hoy estoy cumpliendo años. ¿Que cuándo estoy cumpliendo? A ver, déjalo acá abajo en los comentarios a ver si sabes cuántos años estoy cumpliendo, ¿ok? El día de hoy, uno de mis regalos que me van a dar es precisamente visitar un tenedor libre. ¿Saben lo que es un tenedor libre? Un service. Es decir, es un sitio, es un restaurante en donde hay diferentes tipos de comida y tú vas y te sirves lo que tú quieras. Entonces, les voy a dar el dato de este lugar acá en la ciudad de Santiago de Chile, si tú estás acá. Así que no te pierdas este video para que tengas todos los datos de interés. No sin antes darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando realice más contenido para ti. Ahora, veamos el video. Bien, señores, ya llegamos al tenedor libre. Se llama Food Life, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que la comida se ve súper buena. Si quieres saber de precios, quédate hasta el final de video para que lo veas. En este momento, bueno, mi esposa está sirviéndole a los niños y bueno, vamos a preguntarle a ella, más o menos, cómo ha visto la comida acá en este tenedor libre. Hasta los momentos que agarramos papas fritas y los papas están crujientes, ¿no? ¿Están fritas? ¿Están fritas? Ah, acá está puritas dethoseas. No, 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 no. ¡Inchala, mira! Tras la comida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, no. No, no, no. No, no, no. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Miren esto! ¿Qué? ¿Qué están viendo, Sophie? ¡Domplins! ¡Uy, qué rico! Señores, esta comida se ve demasiado buena. Hay camarón, hay carnes, hay dumplings, hay chancho. Dios mío, esto es para volverme loco aquí comiendo. La verdad es que yo tengo bastante hambre y bueno, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y bueno, también hay sushi, señores, así que está súper bueno. Vamos a mostrarles un poco los postres que hay en este tenedor libre. No he probado la comida hasta ahora, pero se ve súper bueno. Vamos a esperar que se sirvan los niños y bueno, tengo que aprovechar grabar porque ya me voy a servir, señores. Algo bien importante de resaltar es que si dejas desperdicio, te pasan una multa de 4 mil pesos. Así que debes de comer todo, no puedes dejar absolutamente nada. ¿Y aquí qué piden? Carne, pollo, chorizo. Ah, ya. Vamos, así. Listo, más nada, ¿verdad? Y bueno, hay una sección de acá de Comedor Libre en donde puedes pedir carnes, pollos, chorizos y muchas cosas ricas, ¿ok? Y los helados también. Y bueno, esta es la mesita, les voy a mostrar un poco qué fue lo que pidieron los niños. Mira, trozo de carne grande, lo voy a comer. ¿Qué tal, Sophie? ¿Cómo te ha parecido el lugar? Bien, hasta aquí en la cubierta. Y a ti, Samuel, ¿qué te pareció el lugar? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las cosas que escogiste para comer? Que hay mucho. ¿Hay mucho? Bueno, se lo tienen que comer porque yo no voy a pagar 4 mil de multa por haber dejado desperdicio. Así que bueno, señores, ahora voy yo a escoger. Y bueno, allá viene Krusme con su plato. Uy, no, lo mezclé muchas cosas. Y chile de salmón. Sí, el pollo está muy champignado. Y ahora pedí un plato de solo sushi. Pero bueno, para no pararme dos veces. Bueno, y miren lo que yo pedí, señores. Hay sushi, hay camarón, hay paella, hay chorizo que me encanta, hay chanchito, hay ensalada. Y bueno, muchas cosas ricas. Después voy por la carne, señores. Hay chorizo. Chorizo. ¿Qué tal está la comida, Samuel? Hay que chanchar y sal. ¿Te lo recomiendas a niños que vengan acá? Sí. Acá es una pata con la izquierda. La guillosa. Bueno, señores, ya nos comimos. El primer plato, Krusme y yo. Yo no sé qué me pasa, pero me siento lleno. Y eso que tampoco es que me comí un sarro así de comida. ¿Tú? ¿Qué tal? Me siento lleno también. A ver, opiniones en cuanto al sabor de la comida. La comida está rica, me gustó. Lo que no me gustó fue la ensalada que me he tocado. No sé si que tenía mucho tiempo preparada y está como media. No sé si es un sabor raro. Pero está rica. No está simple, así como falta de sal ni nada. Está buena. Los Xochis están ricos, son pequeños. Y tienen una salsa de maracuyá buenísima. Bueno. Las giosas también están imprescindibles. Sí, les recomiendo las giosas, señores. Las giosas están demasiado buenas, están riquísimas. ¿Las giosas dónde son? ¿De China, de Japón? ¿De dónde? De por ahí mismo. No sé, de por ahí, de Asia. De las chinas, dijera Alicia Machado. Pero la comida está buena, tiene buen sabor, es bien rica. Y bueno, por aquí están los niños. Le voy a dar a la pizza 10 puntos. ¿Sabes por qué? Porque me encantó. Y al chancho, también 10. ¿Y las papas fritas? Las papas fritas, 11. Un 11, porque no queda nada, ¿eh? Y tú, Samuel, ¿cuánto le das la comida del 1 al 10? A todo un 10. ¿A todo un 10? Bueno, parece que a los niños les gustó muchísimo. Y voy por más sushi. Y bueno, Cruz me va por más sushi. Yo le doy todo el sushi, está muy bueno. Y el chorizo, la carne asada, también está bueno. Bueno, yo voy a esperar que ya vaya. Voy a esperar que se me pasen estos gases que tengo. No sé por qué me siento lleno, pero hay de todo. Hay hasta helados, hay postres. Y bueno, la verdad es que me está gustando. Vamos a ver cuando, bueno, cuando pague Cruz me, porque yo no voy a pagar. Ella me está invitando por mi cumpleaños, pero la verdad es que me está gustando. Y por aquí está Cruz me. Este está envuelto en mango. ¿En mango? Sí, está exquisito. Envuelto en pasta, envuelto en mango. Y voy a comer sushi. Esa está espectacular. Esa es la salsa de maracuyá. De maracuyá o de parchita como le decimos ayer en Venezuela. Las cosas están espectaculares. No, bueno, yo voy a otras. No, yo voy a unas postras acá, por más que no. No, no, no. Está el vino, me saco. Voy a pedir un veículo de coco. Sí, pedí con este plato, me encanta. Ajá. Y los postres. ¿Qué es esto? Un pan chino, tiene cerdo. Pan chino de cerdo. Y estos son envuelto en mango. Ay, con esa salsa de maracuyá, está espectacular. Como dice Sofía, me encanta este regalo que escogió el popón. Es para que vean, señores, que yo tengo un muy buen gusto a la hora de escoger regalos. Y la verdad es que no salgo tan caro tampoco. Ahora sí, voy a buscar el segundo plato. Si queramos ya con todo, el primero que me da. ¿Está bien, compadre? ¿Cuál es la comida? ¿Cuál? ¿Qué es lo que nos da? Esto no nos gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Otro cumpleaños! ¡Señores, otro cumpleaños! Bien, mi opinión final acerca de este lugar es muy buena. La verdad es que vale la pena. La comida es súper rica, tiene mucha sazón. Hay muchísima variedad. Y por el precio de $13,900, señores, la verdad es que vale la pena. Así que 100% recomendado este lugar. Y bueno, espero aprovechen este dato que les estoy dando. Recuerda que si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando realice más contenido para ti. Ahora nos vemos en un próximo video.